¿Cómo podemos participar a nivel de grupo? ¿Ya no hubo una firma de un acuerdo? Algunos firmarían. Yo tengo muchas preguntas y como no hubo preguntas y respuestas, yo tengo algunas preguntas que tengo que hacer todavía para poder tomar alguna decisión o llegar a alguna conclusión. ¿Algunos sí firmaron? No sé. ¿Cuáles son las dudas que tienen? ¿Las dudas? Son varias dudas. Tienen que pagarse inmediatamente, el sorteo es hasta septiembre, se puede ir pagando parcialidades o inmediatamente, si es deducible, no es deducible, muchas cosas. ¿Se compró el dinero? No, yo no compré ninguno todavía. ¿Cuál es el dinero? ¿Por qué no? ¿Por qué no compró? No, porque lo voy a pensar, voy a pensar cómo puedo ayudar más. ¿Qué le hace dudar? ¿Qué le hace dudar? No, no estoy dudando, voy a pensarlo.